hola gente extraña y no tan extraña de youtube antes que nada no necesito aclarar esto ustedes no son extraños si por algo están aquí viendo mis vídeos bueno dejando todo eso de lado y les traigo un pequeño gameplay de cuphead y como pueden ver me he pasado que vendría a ser la primera isla porque este juego está basado en islas espero que haya que sepan de qué va este juego más o menos pero si no voy a tener que explicárselos y si se los voy a explicar este juego la mayoría de personas no lo ha traducido todavía pero yo les voy a dar como una pequeña aunque vendría a ser síntesis de que va el juego y bueno más o menos va de dos hermanos podría ser así los siguieron dos hermanos algo así creo que el recuerdo que eran dos hermanos los cuales vivían con su abuelo que vendrá a ser así el cual lo estaba cuidando y estos dos digamos ellos vivían en esta casita que está aquí y ellos se fueron internando por el bosque y caminaron y caminaron mucho y se fueron a un casino en el cual el dueño del diablo y se metieron en tremendo lío con el diablo porque el diablo les había dicho que si llegaban a ganar les daba todo el dinero del casino porque se ven en un casino pero si perdían el diablo se llevaba a sus almas y este muñequito con cuerpo de mickey mouse prácticamente perdió y por su culpa casi matan a los hermanos pero el tipo le dijo podemos hacer un trato yo yo tiene que haber alguna otra forma para poder pagarte y el diablo les dijo que tienen que obtener las almas de todos los deudores que tenían o sea que estaban teniendo deuda con él así que ellos aceptaron y como pueden ver esto que está aquí prácticamente vendría a ser los contratos de almas de cada uno de los deudores así que cuando matas a uno te da un contrato y no te medes líos con el diablo por eso el juego tiene como el tema don't deal with the devil así que eso tendría como no gastro con el diablo bueno sin más esto que está aquí es el juego y bueno ya me pasé la primera isla y creo que es lo que más han enseñado pero yo no les voy a enseñar la primera isla porque ya me la pasé me la podría pasar de nuevo porque ya cuando te lo pasas a la primera se te hace demasiado fácil pero no es tanto como intentar pasártelo a la primera y ya estoy por la segunda isla y no he derrotado a ni un solo enemigo así que eso es lo que voy a intentar ahora ya estamos jugando con todos y más o menos se me han hecho más fáciles de estas dos casitas que están aquí así que voy a intentar acabar con ellos este de aquí es el que más fácil se me ha hecho claro que el juego no es fácil y ya lo van a ver ahora bueno la verdad es que viendo a alguien jugar parece fácil pero si te supone cierto reto y es como estar con un metal slog o algún contra así de este tipo y empezamos bien este de aquí demonios voy a ver cuánto tiempo tardo en acabar con este enemigo bueno prácticamente nada ya estuvo que rápido bueno aquí viene uno de los más difíciles bueno la verdad es que no llegan en un orden específico sino que van variando pero no me gustan estos enemigos porque cuando aparecen te van aumentando el reto como lo que me acaba de pasar porque aparecen como unos tipo jelly beans en el suelo las cuales te dificultan el juego y si volvió a salir este enemigo es uno como que se hace complicado porque tienes que esquivarlo a él y esquivar las bolas que va lanzando bueno por lo visto al menos es uno de los que más fáciles se me hace de derrotar este también se me hace un poco fácil pero no lo es tanto la verdad o sea todos son como un reto ahí aparece un jelly bean es difícil porque tienes que esquivarlo a él esquivar las las estas cositas se supone que miren ya estaba a punto de pasarlo debería enseñarles esa parte cuando cuando un enemigo acaba conmigo porque dice ciertas cositas graciosas a los enemigos cuando están derrotados usted aquí se me hace fácil siquiera debería estar a punto si si ya lo derroté lo derroté y se lo tengo una vida esa parte inferior es la que te enseña cuántas vidas te quedan este de aquí es complicado demonios o sea creo que han de pensar que juego mal rayos este de aquí ya se me va a ser fácil porque es como el otro y ojalá ya acabe con este de aquí bueno ya acabé con ese ahí demonios ojalá ojalá me venga uno fácil creo que pedir algo fácil fue pedir mucho este de aquí es complicado también la cosa está aquí en ir esquivando al enemigo ojalá 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 dispara y corre por algo es shot and gun como es si así que se me son estos tipos de juegos que son así demonios y lo peor es sentir que estás a punto de rotarlo bueno la verdad es que no entiendo lo que dice ahí si no les diría que dice porque es un inglés más más como que tipo lo hablan entre coleguitas así bueno yo no entiendo ese inglés y bueno voy a seguir con ay demonios esto es tarde acabar con esos enemigos dudo matarlos pero igual estoy aquí trayendo como una pequeña muestra de un enemigo y si les llega a gustar el juego que haga gameplays también podría traer algo de esto al canal mi canal es variado así que no voy a estar solo trayéndoles de una sola cosa sino que voy a ir variando para no hacer un canal solo de gameplays porque un canal solo de gameplays la verdad es que aburre en cierto modo no voy a nombrar a algún youtuber en específico porque sería pendejo y bueno mis reflejos han funcionado en esta parte esquive todas sus creo que es de esas máquinas de no sé cómo lo llamen en su país de gomas de mascar así demonios que me olvido de las jelly beans bueno yo les digo que soy jelly beans la verdad no sé que sean más forma de eso tienen la verdad es que está un poco complicado se me ha hecho más complicado ahora porque hablar jugar supone más un reto sería genial poder pasarme este enemigo aquí en en el gameplay que estoy haciendo ahorita y bueno ahora no sé parece que lo estoy llevando bien hasta ahora ay demonios casi muero ahí mi nivel de concentración ah listo derroté ese claro se ve fácil puedo matar los enemigos pero solo la primera porque este de aquí ya me has venido matando varias veces tengo que matarlo ahora se me olvidan que vienen las bueno parece que la tengo difícil la verdad si me gustaría poder enseñarles que he acabado con el enemigo así que voy a intentar acabar con él pero no lo voy a hacer en este video se lo traeré en algún próximo video así que bueno por ahora esto es todo si les gustó esto por favor dale like y si no estás suscrito suscríbete porque eso ayuda bastante y bueno nos vemos en la próxima como siempre saben yo soy Lightheart y nos vemos en un próximo video adiós Baby Baby 난 저 들이 거 처럼 안아줘 조그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말 처럼 키스 해서 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 마지막 처럼 마지막 처럼 마지막 밤인 것처럼 다운 다운